Y esto se va hasta el cielo para todos los domineros ¡Vaya, vaya! En Queens, Nueva York, el carnalito inconfundible Chato Calvés Los inconfundibles de Nueva York, el Mr. Kappa Guerrero ¡Vaya, vaya! En Queens, Nueva York, el carnalito inconfundible Chato Calvés 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 Los piratas Y eso es para que lo goce Mi carnalito el pequeño Jerry Y la organización disponible de Nueva York ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!